El corazón de la Siberia Perla de miel y orgullosa extremeña Si alza fue en la brada de los montes señorial Arropándose en el manto de olivar Brillan como un enjambre de estrellas Equipación que es amarilla y negra Humildad, calidad, la ilusión por avanzar En la senda que nos llevan a ganar De pasión calabresa presumo Que retumbe el comillar Fue la brada de los montes Fue la brada de los montes Ganará Colmena de bravos jugadores De juego limpio, talento y con valores Van dejando huellas siempre allá por donde van Porque el pueblo no se cansa de animar De pasión calabresa presumo Que retumbe el comillar Fue la brada de los montes Fue la brada de los montes Ganará Fue la brada de los montes Ganará Fue la brada de los montes Ganará Ganar Fue la brada de los montes Fue la brada de los montes Ganar Fue la brada de los montes Ganar El ane